Bienvenidos a Finca La Esperanza, mi nombre es Walter Daniel Fernández Granado. Nosotros, mis padres, desde tiempo ellos solo se han dedicado al café, ¿verdad? Gracias a La Paol, estamos asociados a La Paol y a Socodevi porque hemos podido avanzar con el café, ¿verdad? Y ahora con los cafés especiales que los ha abierto a las puertas internacionalmente. Para sacar un café especial no es fácil, necesita de mucha disciplina, ¿verdad? El éxito del café especial está en el corte del café, saber sacar la cereza de café que no vaya a estar muy madura, muy camuliana, ¿verdad? Lo cortamos, luego lo traemos acá, lo echamos en una tolva o embudo, viene a salir acá a la máquina, lo expulpamos, lo arneríamos, ¿verdad? Ya caen estas pilas, lo dejamos en fermentación, luego de aquí lo lavamos, muy bien lo lavamos y lo sacamos directamente a la secadora. Aquí va a estar, si hace sol, entre 8, 10 días, 12 días, pero si no, se pasan 15, 20 días, pero el café allí no se los va a arruinar, ahí mantienen la calidad del café. Bueno, ya para la exportación tenemos que requintar el café, darle un punto que vaya, que quede al 12%, lo entregamos después de aquí, lo llevamos a la pavor y ellos se encargan de todo el proceso de ahí para allá. Fue como una fiesta, algo así, que hicieron de sabores de café. Con Soco Debbie, el ingeniero Alan nos dijo qué es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Y llevamos la muestra, pues el café joven mío fue muy bien gustado por los canadienses y también creo que vinieron unos de Estados Unidos. Fue una sorpresa que me llamaran y ya me dijeron que hubiera sacado un segundo lugar, ¿me entiendes? Y me alegremos. Doy gracias a Dios por la cooperativa Paol, ¿verdad? Si no hubiera sido Paol, yo no me hubiera enterrado de Soco Debbie, ¿verdad? Si esta institución no hubiera venido hasta estas aldeas, nosotros seguiríamos en lo mismo. O quizás no tuviéramos finca porque no es rentable tener finca. Por eso nosotros trascendimos fronteras. Mi café está en una, creo que es cafetería que se llama Quebet, Canadá, el nombre del propietario se llama Matthew. Él es quien me lo ha comprado y le ha gustado mucho, mucho el café mío. Variedad de café hay un montón, ¿verdad? Yo en mi finca solo tengo dos variedades de café. Tengo el Parinema y tengo el 90. El que me ha dado el éxito es el Parinema. Ha crecido un poco el ingreso económico, ha crecido. Y sí, las ventas han mejorado. Y doy gracias a Dios que imagínense mi café donde anda, en Canadá. Y yo pienso vender a Estados Unidos también este otro año, el primer día. ¡Gracias!